Los antros y barrios representan la segunda oferta en la demanda de servicios entre turistas que visitan Puerto Vallarta, por lo que hoy en la Mesa de Salud, Susana Rodríguez Mejía, directora de Playas de la Secretaría de Turismo en Jalisco, presentará la propuesta de la apertura controlada de estos giros para el mes de septiembre. Lo que nosotros queremos proponer ahora es una modalidad que permita la apertura de manera controlada, de manera en la que podamos encontrar ese equilibrio entre la salud de las personas, que siempre va a ser lo más importante, pero también la actividad económica que da sustento a todas estas familias. Susana Rodríguez dijo que los antros y bares forman parte de la actividad económica que depende del turismo, lo que pone a esta región en un riesgo mayor, sin embargo, aseguró que se debe buscar un equilibrio. Y esta propuesta, donde la realización de pruebas, donde los acuerdos controlados, donde el uso de los protocolos que todos ya conocemos, tendrán que adoptarse para poder continuar. Hoy no existe un gobierno, ni municipal ni estatal, que pueda hacer un buen trabajo si tener como columna vertebral el tema de la salud. La propuesta de apertura de antros y bares para el mes de septiembre será presentada hoy en la Mesa de Salud Municipal, donde participan los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.